La disfruté muchísimo, me encantó. Me movilizó mucho porque hay muchas cosas que me tocaron desde lo personal. Yo hoy que dejo el fútbol, tengo la mitad de mi vida para transcurrir y tengo que estar preparado y buscarle la vuelta para poder vivir de buena manera y con alegría. La educación es determinante para la vida. Si vas a ser jugador de fútbol, también va a ser importante porque hoy el jugador de fútbol a nivel público está muy expuesto y los niños y adolescentes lo toman como referente. Qué mejor si podés dar buenos mensajes a la hora de vivir situaciones, sea dentro de un campo de juego o fuera. Creo que es bien latina, yo la veo como muy latina. Para lo que es Latinoamérica, la película va para todos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.